En la edición de oro, ha decidido galardonar con el mensú de oro, Alcibiades Alarcón. Gracias, gracias maestro, gracias. Y el recibimiento lo hacen sus familiares. Familiares de Alcibiades Alarcón, integrante de la Comisión Asesora, por favor, si pueden sumarse al Intendente Joaquín Lozada, al Secretario de Cultura, Turismo de la Municipalidad, el doctor Cristiano Humada, para esta entrega histórica. Mensú de oro en la edición dorada. Y que se sumen los artistas de Misiones a acompañar este momento tan especial. Premio y reconocimiento al gran hombre de los escenarios misioneros, el del Indómito Achador, leyenda del Yacilla Teré y nuestro misionero Iguaraní. Así que por ahí lo vemos al Pato García. También a Amanda de Colombia. Se suman los artistas que vamos a ir mencionándolos, a los que ya estaban acá, a Pico Noñez, con El Chavo, a Tostados, bueno, los artistas que estaban ahí. ¿Quién más? Susana Moreno, Fabián Mesa, Pamela Ayala, Amanda de Colombia, Ramón Rolón, gracias por acompañarnos. Luis Marinoni, Nora Ordinola. Llegó José Lo. Ahora, yo le pregunto al pueblo de Misiones, al pueblo del Mercosur, ya que tenemos estos artistas, ¿podemos entonar, pedirles que entonen juntos eso que dice, yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria Verde Selva Guaraní, y vengo a decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guacurari. Mensú de oro, Alcibía de Salarcón. Yo vengo a entregar el canto, que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria, Verde Selva Guaraní. Y quiero decirte entero, que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guacurari. Se fue a nombrarle a Quiroga, pues se describió la historia, poniendo pasión y gloria, viviendo entre yo un cuareo. Quiere gritar al mañero, que yo ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como esa silla tierra. Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí, que he de gritar con toda voz, soy de la raza Guaraní. Sé que una vez nos sentaré, que solo voy a repetir, quiero mi tumba, una escritura en Guaraní. ¡Arriba Misiones! ¡Arriba Misiones! Pues él escribió una historia poniendo pasión y gloria escribiéndote junto a él Quieres gritar al danero ya que ha vivido el bombero leyenda que es un misterio como el yacilla Peret ¿Cómo se canta? En mi canción lo que una vez te prometí Quieres gritar con toda voz Soy de la raza guaraní Sé que una vez me ausentaré y eso no voy a repetir Quiero mi tumba, una espichura y guaraní Quiero mi tumba, una espichura en guaraní tan yacilla en guaraní que es un